El genoma más antiguo de un europeo, desvela sexo continuo con los neandertales. Los huesos de cuatro personas que vivieron en Europa hace 45.000 años, acaban de arrojar algo de luz sobre uno de los capítulos más oscuros y apasionantes de la historia de nuestra especie. Los resultados muestran que uno de los hombres hallados en Bulgaria, tuvo un pariente neandertal hace menos de 180 años. Y los otros tres individuos, también tenían parientes de esa especie. Todos descendían de híbridos, fruto del sexo entre neandertales y sapiens. Y el genoma de la mujer hallada en la República Checa, también contiene un 3% de ADN neandertal. Y antes de este estudio, solo se conocían los genomas de dos homo sapiens de la época, uno que vivió en Siberia hace unos 45.000 años y otro que vivió en Rumanía hace unos 40.000. Y los dos llevaban ADN neandertal. De hecho, el segundo era tataranieto de neandertal.